El Canto de la Tecnología Este mundo se está perdiendo a través de la tecnología Tal como lo dice la Biblia, que la ciencia te aumentaría Tal como lo dice la Biblia, que la ciencia te aumentaría Yo quiero decirte hermano, y también querido amigo Que la tecnología no es mala, si la usas con sabiduría Que la tecnología no es mala, si la usas con sabiduría Un consejo para todos los hermanos de la iglesia Si usas la tecnología, úsala para cosas buenas hombre Predicando a través de tus mensajitos Y a ti, amada iglesia, quiero darte un buen consejo Si usas la tecnología, que sea para cosas buenas Si usas la tecnología, que sea para cosas buenas Y a ti, querido hermano, y también querido amigo Que la tecnología no es mala, si la usas con sabiduría Que la tecnología no es mala, si la usas con sabiduría